En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa En noviembre las remesas a Nicaragua totalizaron 309.5 millones de dólares Superando en 65.9% a las registradas en igual mes del año anterior Según cifras de la dictadura a través del Banco Central En términos acumulados, las remesas sumaron 2.887.8 millones de dólares Registrando un crecimiento de 49.4% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año previo El diario La Prensa denunció este lunes que la dictadura de Daniel Ortega Pondrá a funcionar la imprenta comercial y la rotativa que se encontraban en las instalaciones confiscadas Al medio de comunicación Las versiones dadas a la prensa indican que el régimen echará a andar la imprenta comercial y también la rotativa Se pueden elaborar libros en grandes cantidades Informó el medio de comunicación que actualmente opera en su versión digital Y cuya redacción se encuentra en el exilio Durante 2022, Voces del Sur documentó un total de 104 alertas de violaciones a la libertad de prensa Las cuales se tradujeron a 703 casos En lo que representa a una mayor hostilidad desde el régimen hacia la prensa libre El informe anual dado a conocer el lunes señala como principal agresión El indicador de uso abusivo del poder estatal con 498 casos El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, enfrentará mañana la audiencia inicial por los delitos de conspiración Para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas En perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense Que le imputa la Fiscalía al servicio de la dictadura La audiencia inicial está prevista el martes a cargo de la jueza de la dictadura Gloria María Saavedra Corrales Quien dará a conocer la decisión del régimen Si manda el caso a juicio oral y público Y si mantiene o no en prisión preventiva de acuerdo con la información Y en el hábito internacional, varios campamentos que reunían a radicales bolsonaristas Frente a cuarteles del ejército en Brasil Fueron desmantelados este lunes Entre ellos, los de las principales ciudades del país Tras los ataques registrados el domingo a las sedes de los tres poderes En un intento de golpe de Estado El principal campamento ubicado en Brasilia Fue desmontado desde primeras horas Por las autoridades en una acción pacífica En la que fueron arrestadas unas 1.200 personas Para Café con Voz, Guillermo Flores Gracias Guillermo por tu resumen Escucharon bien, ¿verdad? 2.887 millones de dólares En remesas Un número nunca antes visto ni escuchado En relación a Nicaragua Ahí los mostrencos del Carmen están felices Pero aquí viene la parte en la que este Esta situación del parol humanitario famoso ¿Cómo afecta a Ortega, a Díaz-Canel con el jueguito que se tenían De mandar a los cubanos de Ña de Iquely Y amigos que nos ven y que nos siguen A través de Nicaragua Se les cae el negocito Esa parte es positiva Desde la perspectiva de Estos malandros Que se ponen de acuerdo Para tratar de fregar aquí En la frontera sur de los Estados Unidos Se quitan presión en sus países Por las dictaduras crueles que lideran Y que lindo Vienen aquí los Venimos aquí los ciudadanos Viendo Pero nuestra familia está ahí esperando Que les mandemos algo ¿Qué es Doña Díquel? Perden tres veces ¿Qué es Doña Díquel? ¿Le escuchan Doña Díquel? Porque todavía no se anima A agarrar el micrófono El pago del pasaje de Cuba a Nicaragua Ajá La remesa que se les cae en el número La cantidad Y el tema de los coyotes ¿Verdad? Toda esa mafia que está ahí Organizada ¿Verdad? Que tiene también aliados En Nicaragua Y que forman parte De toda una nomenclatura Criminal Todo eso se cae Con esto del paro Esa es la parte positiva Porque lo demás me parece a mí Que es Es difícil de digerir Difícil de digerir Vamos a hablar más adelante Con nuestra invitada Kenny Castillo Nuestro amigo Y miembro de los Patreons Nos manda un super chat Y dice Lo siguiente Hola amigo Luis Por aquí estamos Y en vivo Firmes y dignos No las dictaduras Ni las criptocracias Libertad Saludos a todos Los que ven el programa en vivo Gracias Kenneth Y bendiciones Que todo esté bien Para vos y para tu familia 2.887 Yo creo que todo lo que es Oñadí Que les ha adecuado Es correcto No Se acaba El negocio en tres puntos El pasaje de los cubanos Que es 4.505.000 bolas Como decimos Popularmente Por cada pasaje De Cuba Nicaragua Lo que le pagas Al coyote Para que te traiga Hasta la frontera Entre México Y Estados Unidos Y las remesas Tres golpes en uno Si es una carambola Y hablando de De situaciones Que tienen que ver Con noticias Que han ocurrido En estos días Brian Nichols El subsecretario De estado Del departamento De estado De Estados Unidos Para América Latina Le brindó Una entrevista A la voz de América En la cual Habló Entre otras cosas De Nicaragua Dijo Consultado Sobre si hay Alguna negociación En este momento Con la dictadura Que más bien Se mantiene cerrada La puerta De aparte De los monstrencos Del Carmen Escuchemos Su posición Y cuál es Esa descripción Que hace él De las barbarias Que han cometido Desde abril Del 2018 El régimen De Ortega Y Murillo Ha rechazado Las misiones De la OEA Para hablar De la situación Dentro del país Ha rechazado Las repetidas Llamadas De la comunidad Internacional Para liberar Los presos Políticos Ha tratado A esa gente En una manera Horrible Ha prohibido La atención Médica A ellos En fin Es una situación Sumamente grave Cerrando Iglesias Expulsando Curas Y embajadores Nichols Dice que Estados Unidos Siempre está Abierto A platicar Con El Carcamal Ortega Y la rufiana Política Murillo Pero Que todo Eso pasa Porque Se liberen A los secuestrados Políticos Escuchemos Y después Les voy a decir Lo que yo pienso Sobre este Este pedazo De la entrevista Nosotros Siempre estamos Dispuestos A responder A pasos Positivos Y Hay La oportunidad Para ellos De cambiar Sus acciones Para respetar Los derechos Mínimos De la gente Pero eso Empieza Con ellos Liberando Los presos Políticos En su país Nosotros Estamos dispuestos A aprovechar De las herramientas Que tenemos Sanciones En contra De miembros Del régimen Y lo hemos Hecho En centenares De casos Ya Y también De usar Sanciones Contra Sectores De la Economía Como el Sector De oro Aquí hay que Tener cuidado Muchísimo Cuidado Porque Yo he dicho Acá en más De una ocasión En este programa Que los parientes De los secuestrados Políticos Tienen derecho A proponer A buscar Acuerdos Directos Bilateral De manera Alterna Para que ellos Recuperen su Libertad Eso lo he dicho Yo clarísimamente No puedo estar De acuerdo En la manera En la que lo plantean Algunos Pero es el derecho De ellos ¿Verdad? Hacerlo Y está bien Pero Óigame bien El problema De Nicaragua No son Solo los secuestrados Políticos Porque Lo que se ha Conocido Es que Ortega Aparece Aunque Nichols Lo niega Y van a escucharlo Cuando el periodista Le insiste Pero no ha respondido Si hay negociación Y si hay alguna cosa Ahora Parece que Ortega Ha mandado a decir Que los secuestrados Políticos Él Los deja en libertad Se le levantan Las sanciones Y se les reconoce Como presidente De Nicaragua Y que es legítimo Y todo lo que sería Una falsedad absoluta ¿No? Pero Si nosotros Nicaragüenses Caemos en la trampa De que Liberar A los secuestrados Políticos Es un paso adelante En la democratización Del país Porque no es Ese el problema Ese Uno de los Resultados De la represión De Ortega Antes de que esto Ocurriera Cuando no había Ni un solo secuestrado Político ¿Cuáles eran Los pilares De De aquel diálogo Del 2016 ¿Se acuerdan? Del 2018 El 16 de mayo Del 2018 ¿Se acuerdan? Justicia Ah Lógicamente Para las víctimas Mortales Para Para los Que habían sido Torturados Para los Ok Justicia Y democratización Del país A través de elecciones Adelantadas Y que el país Pudiese decidir A través de un proceso Electoral Limpio Transparente Observado ¿Quién Debe tomar Las riendas Del poder En Nicaragua Entonces Eso no ha Cambiado Los secuestrados Políticos Son el resultado De la represión Y es uno De los derivados Entonces No es el principal Problema de Nicaragua Si nosotros Reducimos A esto El problema De Nicaragua Estamos Yo que ocupo Antiojos Que tengo miopía Y antimatismo Pues entonces Creo que estoy Viendo mejor Que aquel que dice Que está 2020 En su vista Entonces Creo que tenemos Que estar Muy Pero muy Pendientes Porque de nuevo Si nos van a Presentar Como una Posible solución La liberación De los secuestrados Políticos Ojo Que ese no es El problema De Nicaragua Uno de los derivados Del problema De Nicaragua Que es la dictadura El problema De Nicaragua No es Un número De 235 O más Secuestrados Políticos Ese es el derivado Del problema Que es la dictadura De la represión De la dictadura Los miles De exiliados Que estamos Por diferentes Partes del mundo Ese es El derivado De la represión No es El problema Principal Si nosotros No nos ponemos La pila Y entonces Nos conformamos Con eso Caemos en una trampa Caemos en una trampa No podemos perder De vista Esto Pero Escuchemos A Brian Nichols Cuando el periodista De la BOA Muy adecuadamente Le dice Pero no me ha respondido ¿Hay negociación? ¿O no hay negociación? Dígame la verdad Aquí está Esta parte De la entrevista Ok Pero lo que no me respondió Es Si ha habido Un acercamiento reciente Para que haya un diálogo Y que ese diálogo Signifique Que si se liberan A los presos políticos En Nicaragua Estados Unidos Pueda levantar Algunas sanciones Como muestra De ese paso Que estaría dando El gobierno de Nicaragua ¿Ha habido acercamiento reciente Y esas condiciones? No No Nuestra puerta está abierta Si ellos quieren hablar Pero No ha habido Esa comunicación ¿Y qué mensaje Le enviaría Al gobierno de Ortega? Bueno Hay Hay una salida Si ellos Liberan Los presos políticos Si Empieza un diálogo Con la oposición Y la comunidad internacional Para respetar Los derechos fundamentales Nosotros estamos Muy abiertos A hablar con ellos De eso Pero realmente Depende de ellos ¿Cuál oposición? Buenas preguntas ¿No? Fíjense ustedes No lo puse En el timeline Del programa Pero voy a leer Lo que puso Brian Nichols Hace unos Unas horas atrás Nada más Sobre Venezuela Para que vean ustedes Como anda la cosa En relación ¿Verdad? Al tema De las negociaciones Aquí le voy a Aquí le voy a Leer nada más Rápidamente Lo que dijo Él Su secretario de Estado En relación En relación a Venezuela Para que vean Por donde La cosa En Venezuela Que prácticamente Es el camino A seguir En Nicaragua Estados Unidos Apoya A quienes defienden Valientemente La democracia Venezolana Nuevos ataques Contra la oposición Incluso contra Miembros De la asamblea De Venezuela O sea La asamblea Que ya Salió De Guaidó Impiden Soluciones Democráticas Para Venezuela Los esfuerzos Deben centrarse En un camino De elecciones libres Y justas En el 2024 Eso No va A ocurrir Y ese es el problema Parecieran ingenuos Los que negocian Con tiranos Pero Los tiranos No están dispuestos A ceder Espacios Ni a ceder Concesiones Que pongan En peligro Su estadía En el poder Así que El mismo Nichols Que le da una entrevista A la BOA Ahora en el tweet Dice que Los ataques A la oposición Venezolana Que supuestamente Están dialogando Para elecciones Libres y transparentes En el 2024 Demuestra que no hay Ninguna voluntad Y por tanto Verdad Aquel jueguito Del Donde está la bolita Donde quedó la bolita Y la bolita Me acuerdo No sé cuántas veces Perdí Por tonto Donde estaba la bolita La tenían aquí Entre los dedos Y vos buscabas Aquí quedó En esta Estoy seguro Que aquí La levantabas Y nada Aquí estaba la bolita En medio de los dedos Así Es exactamente Lo mismo Pero bueno Es bueno decirlo Es correcto decirlo Para que no se pierda La oportunidad Vimar out of insurance Ahí tiene doña Díquel El teléfono Que usted debe marcar Vimar out of insurance Cotice sin costo Su seguro médico 305-439-6524 O 305-336-4811 Tiene licencias En Ohio En Georgia En Texas En la Florida En Virginia En las Carolinas Y entonces Usted tiene La oportunidad De que lo asesoren Correctamente Y que su familia Y ustedes se sientan Tranquilos Oscar Admet United Helker Molina Helker Aetna I'm better Cigna Todos estos son Los mejores seguros Igual que los Obamacare Que usted puede tener A su mano Asesore ese bien Con Vimar out of insurance Y entonces Tome Para usted y su familia La mejor Decisión Si A este Fue Que le dijo Cara de perro Bulldog Pobre negro Le dijo Ortega Pobre negro El que dice Que no es racista Que lo ponen A ladrar Dice Como perro A este mismo Si señor Porque Hago énfasis En el tema De los secuestrados Políticos Y que de pronto Se puede tomar Como una señal De apertura Vean como Hoy La oficina Del alto Comisionado De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Celebra Que Los secuestrados Políticos A los secuestrados Políticos Y a sus familiares Se les haya respetado Lo que en ley Corresponde Que los vean Que los Que Que Félix Maradea Platique con Alejandrita Por el teléfono Que Juan Sebastián Chamorro Platique con Victoria Y su hija Por el teléfono Con Berta Que el hijo De 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 su Embarahona Platique con su Con su mamá Que Juan Lorenzo Holman También Platique con sus hijas Con su esposa Eso es Eso es en derecho Lo que corresponde Pero fíjense bien Como de pronto El ambiente Espérate un momentito Siento raro esto Como que La concesión Va a ser Los secuestrados Van para afuera Y ustedes Levánten Las sanciones Y reconozcan No como legítimos Miren El tweet De la Oficina Del alto Comisionado De Naciones Unidas Vean Las visitas De diciembre De 2022 A las personas Privadas De libertad En el contexto De la crisis Sociopolítica Son una Medida Positiva Hasta que Sean liberadas Confiamos En que se Mantengan Confiamos En que se Mantengan Regularmente Es decir Que sean Constantes Derechos Humanos De presos Políticos Y familiares Es una Obligación Del estado Entonces A mi de pronto Me Espérate A ver A ver A ver Entonces Celebran Alegremente Que una Dictadura Respete Lo que La ley Establece Y a Miguel Mendoza Le quitaron El derecho A ver A Alejandrita Solamente Porque Las publicaciones Sobre Que había Pasado En las Reuniones Anteriores En diciembre En 31 No lo dejaron Ver No lo dejaron Y el argumento Según El comunicado De los familiares Fue casualmente Que Lo que se había Publicado En redes sociales No le gustó No le gustó A los tiranos Y entonces Le prohibieron Es decir Estás al arbitrio Estás A los humores De asesínica Y estás A los humores Del maloliente Ortega Entonces Todo ese ambiente Se va generando Alrededor de este tema Miren Esto que ha ocurrido Y todavía No hay claridad ¿Verdad? Desde que Se pelearon Los criminales El 31 de diciembre Públicamente Que es una situación Que siempre está Parece Dándose Ahí en el Carmen Pero que Esta vez Pues llegaron Al punto De exhibirse Muy abiertamente Y agarrar Allá Las pataletas Y los berrinches Y bueno Hacer Y vamos Y me voy Que me importe Pero bueno Parece que El contacto De los Ortega Saavedra De los dos criminales De Daniel Y de Humberto Parece que eso Es lo que la tiene Ahí alterada Pues Porque Sabe Asesínica Sabe Que los dos Son mala leche Que tanto El criminal Que violó A su hija Daniel Ortega Como el otro ¿Verdad? Que Tiene cantidad De cuentas pendientes Y camina Como demócrata En las calles Es que ironía Esto Humberto Ortega El demócrata El gurú De centro Que quiere Levantarse Como el mediador Por el amor De Dios Alguien que mandó A matar A tantos chavalos En los años 80 Que se enriqueció Ilícitamente Con la venta De helicópteros Y armamento Del ejército Sandinista O sea Que de pronto Aparezcan juntos Por un asunto Humanitario ¿Verdad? Eso Eso no lo cree No lo cree Ni el más baboso De los babosos Todo el mundo sabe Que cuando estos dos Se juntan Algo Se están tramando Y déjenme decir Una cosa Nunca Humberto Ortega Nunca Humberto Ortega Y Daniel Ortega Van a jugar Para perder Lo hicieron Siempre Se pusieron De acuerdo Allá En la En la Cuando las tendencias Estaban Discutiendo Quienes Eran los que iban A ejecutar El poder Real Entonces Estos dos Se pusieron De acuerdo Se pusieron De acuerdo Para controlar El poder Es más Dice Fabián Medina En el preso 298 En el libro Que Humberto Ante La posibilidad De que otro De los comandantes Asumiera La presidencia Pues entonces Como habían disputas Tomás Borges Este Aquel Querían ser Entonces El baboso De Humberto Ortega El tonto De Humberto Ortega Propuso Bien Este Antiojo a fondo De botella Este 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 que es Este que es Mi hermano Miren No Este es Humberto Humberto que está ahí Ese es el de Vigorito Humberto El mostacho A la derecha Es Ortega Ese que Medio se mira Entonces Este que Este Miren la cara Hombre Dejemos que sea Él El que asuma La presidencia Y yo me quedo Con las fuerzas Armadas Dicen que Dice ese mismo libro De Fabián Medina Que Y usted Que no nombró El jefe De ejército Es que a mí Nadie me tenía Que nombrar Dice Yo decidí Que iba a ser Yo Yo fui El que lo decidí Es más Ese tándem De los Ortega Saavedra Han jugado Siempre así Y hay Que hay distancia Si hay distancia ¿Por qué? Porque hacia Cínica y el Mancucho Como le dicen A Humberto No se llevan No se llevan Entonces ella Enfurecida Fue que pataleó El 31 de diciembre Sacó un comunicado Cuando en las redes sociales Estaba ardiendo El asunto Del video Que apareció En las redes Donde va entrando La caravana Del criminal Ortega Daniel Ortega Al complejo Donde vive El asesino Humberto Ortega Ahí Ella estalló Y dice Bueno pues ¿Y dónde quedé Dentro de esto? Como una tonta Como una babosa Como una estúpida Bueno Cada una de esas cosas Tiene Pero Que quede tan evidente Eso es lo que no le gustó Saca un comunicado En el que dice Que Humberto Estaba enfermo Que se estaba muriendo Que Daniel Con el espíritu humanitario Fue a verlo Y Humberto bailando Tranquilamente En un restaurante Que le encanta ir San Juan de la Selva En Camino Oriente Solo ahí lo miran Siempre bien acompañado Yo sea de paso Entonces Humberto bailando Y ya dice Que estaba Estaba Moribundo Al día siguiente Que sacó ese comunicado Ustedes saben Que cuando la presidencia Entre comillas Saca un comunicado Pues Este video Ahora volvió loca Este video Ahora volvió loca A mí me extraña Muchísimo La exactitud Del carro Que esté enfrente Donde va entrando La caravana Solamente lo dejo Planteado Porque podría ser Incluso Una estrategia Para que se conociera El video Para que eso Tuviese Bueno Para que la gente Viese que hay un Un rifi Rafa Y que después Si eso es evidente ¿Verdad? Si eso es evidente En el En el pleito Del 31 Pero voy al tema De El comunicado Cuando Piti Poa Lee En Naciones Unidas En la OEA En cualquier foro Donde abre Alza la voz ¿Verdad? Para decir que Nicaragua Es víctima De un golpe De estado Ella lo lee Al día siguiente En su letanía De todos los mediodías Ella lo lee Este comunicado No lo leyó Y este comunicado Nunca existió Para ella Si es de tal importancia Como salió corriendo A desmentir Que había una negociación Entonces ¿Por qué lo obvió Ella? Porque en el fondo Lo que hay es un malestar Sabe Que son mala calaña Los Ortega Saavedra Y Si se pelearon Si ha habido pleitos Si discutieron Sobre donde Si en Jardines del Recuerdo En el cementerio general Enterraban a la mamá De los dos Si ha habido eso Pero no han dejado De ser hermanos No han dejado De ser hermanos El problema Es que Estos dos Al margen del pleito Con asesínica Nos pueden meter El gol ¿Verdad? Y presentarnos Como una solución Un posible diálogo En el que todo Sea para ganar Ellos siempre De nuevo Nunca van a ponerse Frente a una situación Que les ponga en peligro Su permanencia En el poder Nunca Y Humberto Ortega Recuérdese de nuevo Es criminal de guerra Es ladrón Es corrupto Todo eso No es un invento Pregúntenle Quién mató ¿Saben quién fue El que hizo La auditoría De la muerte De Jan Polgiani ¿Saben quién fue? Denny Boncada Colindri Tipo así El elfo Maléfico Ese es el que hizo La auditoría De cómo mataron A un joven Que adelantaba Una caravana Del jefe Del ejército Sandinista En carretera Masaya Lo acribillaron Ahí está un monumento En la carretera Masaya Donde murió Jan Polgiani Y donde lo mataron Entonces Estos Cuando se ponen De acuerdo No son Buenas noticias Ni son resultados De lo que la gente Quiere Por eso Es que hay que estar Con el ojo pelado Por eso Es que ella anda También Y esta negociación Y este encuentro ¿Por qué yo no fui ahí? ¿Por qué yo no estuve ahí? ¿Ah? O sea Si ella Si ella está alterada Porque los criminales Ortega Saavedra Se encontraron Porque nosotros Nos vamos a poner Más chivas que ellos todavía Si de nuevo Nunca van a estar En la línea De ceder espacio Para que el país Vuelva A democratizarse Imagínense que Obligaron prácticamente A doña Violeta A que este Criminal de guerra Humberto Ortega Se mantuviera como jefe Del ejército Sandinista Aún después de que Perdieran el poder Aquí todavía estamos Aquí viviendo los dos Ya está el incerna atrás Y aquí a la izquierda No se miró en el video En la fotografía Ahí está Cecínica Ahí está Cecínica En la fotografía aparece Ahí se están peleando Para donde llevan El féretro de la mamá Para jardines De recuerdo Para el cementerio general En ese pleito Estaban Y al final pues Daniel se la llevó A donde él quiso Pero eso Esos Esas refrías Que ha habido Entre hermanos No significan Ni se convierte De ninguna manera En una En un divorcio Familiar Insalvable La sangre pesa Y estos dos Siempre Siempre Han jugado Al policía Bueno Y al policía Malo Al tonto Y al vivo Con tal de salirse Con la suya Así que ojo Y es por eso Que Van a escucharlo Más adelante El obispo Auxiliar De la arquidiocesis De Managua Se refirió a esto De manera Diría yo Bastante Directa Pero sin decir Nombres Y sin mencionar Escenarios específicos En la homilía De este domingo Antes de hablar De la homilía Quiero recordarles Que El doctor Alfonso Viedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Siempre están esperando Que usted Marque el 305-613-6409 Para que Su problema legal migratorio Sea resuelto Por quien tiene Más de 40 años De experiencia En temas De asuntos migratorios Lo defiende En la corte De migración Lo defiende En la parte administrativa En la corte Suprema de justicia En cualquier escenario Ahí está el doctor Oviedo Reyes También puede escribirle A oviedo13 Arroba gmail.com Encuentran soluciones Donde los demás No encuentran Así que acérquese A American Immigration Bureau Y que ellos sean Los que Le ayuden a resolver Su situación migratoria Este domingo En el evangelio Don señor Báez Que está En Nueva York Que estuvo Celebrando el rosario El sábado El domingo Durante su homilía Habló Del evangelio De la epifanía Que es La relacionada A los reyes magos Que en realidad Eran sabios Uno que nos explica El obispo Auxiliar Dijo Que Lo Lo guiaba Nada más Una pequeña estrella Iban A oscuras En incertidumbre Y la oscuridad La incertidumbre Y el miedo Paralizan No quieres meterte En espacios De ese De esas De esas imágenes En donde te miras Oscuro Hay miedo No sé qué voy a hacer Y entonces te quedas Sin saber Para dónde coger Pero Indicó que Esa estrella La que seguían Los reyes magos Era La que les Animaba A ver El cielo No como una Gran oscuridad Sino como un mapa En el cual debían Recorrer En la búsqueda Del niño Que había Nacido Y Lo que más me gusta De esta primera parte De lo que dijo El obispo Auxiliar De la arquitectura De Managua Es que No hay Cuando hay una estrella Como la de Belén No hay noche oscura Que nos pueda Atemorizar Muchas veces La incertidumbre Y el hecho De no tener La claridad Que quisiéramos Nos desanima Nos paraliza Y nos impide Caminar Y avanzar No podemos Pretender Saberlo todo Y comprender Siempre Lo que ocurre Cuando hay un ideal Que arde En el corazón Cuando hay un motivo Grande Que nos mueve No se necesitan Demasiados detalles Para ponerse En camino E ir adelante Los magos Caminaron En la noche Viendo Solo Una Pequeña Estrella El cielo Oscuro En vez de Atemorizarlos Se convirtió En un gran mapa Que los orientaba Una noche Luminosa Como la noche De la fe Cuando hay una luz Que nos ilumina Desde dentro No hay oscuridad Que pueda Desorientarnos O atemorizarnos Cuando hay una luz Interna Que ilumina No hay oscuridad Que nos desoriente Grandes palabras ¿No? Monseñor Baez Estos Los cambios sociales También pueden verse Reflejados En esta En este pasaje Del evangelio Porque Los magos No se desesperaron Por llegar Se perdieron Incluso Se perdieron En alguna parte Del camino Se perdieron Pero Estos Cambios A nivel social Requieren De Esa sabiduría De la paciencia Histórica Porque no faltará La estrella de Dios Que nos guíe Hacia el destino Esta elección De vida Es muy útil A nivel social Porque los grandes Cambios sociales Son lentos Y complejos No se consiguen De un día Para otro Sobre todo Cuando se trata De superar Tantos vicios Sociales Y políticos Que han dominado Nuestra historia Tales como El sometimiento De la ley A las arbitrariedades De los poderosos O la indiferencia De gran parte De la ciudadanía Frente a la realidad Social y política Cuando constatamos Que las cosas No cambian Con la rapidez Que quisiéramos Hay que tener Paciencia Histórica Y confianza En Dios No faltará Una estrella La estrella De Dios Que nos ilumine E empuje Desde dentro No hay que Desesperar Hay que Perseverar Adelantándonos A vivir El ideal De sociedad Que queremos Conseguir Esforzándonos Por liberar Nuestros propios Corazones De ambiciones Mezquinas Y comprometernos En la reeducación De las nuevas generaciones Les decía Hace un rato Que Cuando se reúnen Criminales Como los Ortega Saavedra O como cuando están Asesínica Con la olla Haciendo sus mejunjes Hay que tener cuidado Hay que estar atentos No hay que perder La perspectiva Porque mienten Y la mentira Decía Monseñor Báez Al igual que Herodes Es una de las armas Predilectas De los tiranos Hay que estar atentos Para no caer En falsas ilusiones Que lo que buscan Es Que quienes están En el poder Permanezcan Indefinidamente En él Y advertía A propósito De lo que hemos estado Hablando también Que los cambios Los verdaderos Cambios democráticos No llegan nunca De diálogos oscuros Y menos Cuando las vidas humanas Se toman como monedas De cambio Como lo hizo Herodes En el pasado Quienes hoy se aferran Al poder En forma ambiciosa Y enfermiza También intentan Engañar Para conseguir Sus propósitos Malévolos Hay que estar atentos La mentira Es un arma Privilegiada De los tiranos Sus reiteradas Muestras De falta De integridad Y las muchas Promesas Que han incumplido En el pasado Nos exigen Estar alerta Para no caer En la trampa De falsas soluciones A los problemas Del país Que lo único Que intentan Es Asegurar Su permanencia En el poder Y la continuidad Del sistema Los cambios Auténticamente Justos Y democráticos No llegan Con diálogos Oscuros Realizados Debajo De la mesa Y a espaldas Del pueblo Ni mucho menos Negociando La dignidad Y la libertad De las personas Como que fueran Moneda de cambio No debemos Permitir Que se repita La historia Si queremos Construir Una sociedad Nueva Y auténticamente Democrática Y recordó Que Herodes Tenía miedo Un niño Que había nacido Lo mantenía Perturbado Temeroso Y pensando En la manera De deshacerse De él Por tanto Los tiranos Parecen ser Valientes Pero le da Currutaca Y bastante Seguido El señor Y Esto es porque Siempre se sienten Amenazados Hacen tanto mal Que se sienten Amenazados Incluso Por quienes Supuestamente Están de su lado Por eso es que La paranoia Les alcanza Por todas Partes Y ven enemigos Donde Donde Ni siquiera Hay sombras Los tiranos Aparentan Ser valientes Y se presentan Altaneros Y agresivos Pero son Muy miedosos Se sienten Continuamente Amenazados Para ellos Los demás El pueblo Entero Incluso Los de su círculo Más íntimo Son siempre Rivales O enemigos A quienes Temer Contra quienes Luchar Y a quienes Engañar O eliminar Herodes Y su corte Representan Ese oscuro Mundo De los poderosos Donde Todo se vale Con tal De asegurar El propio poder El cálculo El cinismo La mentira Vale también La crueldad El terror El desprecio Del ser humano Y la destrucción De los inocentes Los tiranos De ayer Y de hoy Se disfrazan De defensores De la paz Y del orden Pero son Crueles Y desalmados Y como Herodes Terminan siempre Provocando Mucho dolor Y derramando Sangre Inocente Gran homilía De Monseñor Silvio José Báez A quien le mandamos un saludo Porque siempre está Sintonizándonos Saludamos también A Norman Salidón Que nos envió 100 estrellas A través del Facebook Gracias por la sintonía Y gracias por el aporte Para acá Para Café con Voz Recuerde que Just Roots Color Bar Está allá En la ciudad de Bel Air En Texas Para que usted Se realice El retoque Y refrescamiento En el color De su cabello 6809 Chimmy Rock Es la dirección Marque el 281 888-5184 Para que haga su sitio Y que lo estén esperando Una vez que usted Salga de Just Roots Color Bar Dirá Definitivamente Fue la mejor decisión Porque me veo Espectacular El domingo Fuimos testigos De lo que No se puede aplaudir De ninguna Desde ninguna Perspectiva A mi Lula No me cae En lo mínimo Bien Es un delincuente Al que los brasileños Le dieron La oportunidad De volver al poder Así lo resumo Pero Bolsonaro Y sus seguidores Fueron los que jugaron Ese partido Con quien no tuvo Que haber entrado Ni siquiera Al campo Porque estaba descalificado Dejaron que entrara Ahí está el resultado Bolsonaro Se fue De Brasil Dos días Antes de que Lula Subiera el poder Ayer Los bolsonaristas Los seguidores De Jair Bolsonaro Se tomaron Edificios públicos Allá En Brasil Fueron miles De simpatizantes Usted va a ver Las imágenes De este Evento trágico Porque es trágico Que de pronto Por política Se lleguen A este tipo De extremos A tomarse Los edificios públicos A destruirlos Estamos hablando De que El edificio Del Congreso De la Corte Suprema De Justicia El Palacio De Planalto La sede Del gobierno Brasileño Con palas Con piedras Y tratando De destruir Todo lo que estaba A su alcance Los seguidores De Bolsonaro Reclamaban Que el ejército La fuerza armada Brasileña Le diera un golpe De estado O no reconozca A Luis Ignacio Lula Da Silva Como les digo No es Alguien que me agrade Ni con el que me lleve Yo de la mejor manera De la perspectiva De cómo llevan Las cosas adelante Como político Ni como presidente Pero Es lo que se eligió En Brasil Al final Los brasileños Deberían de Respetar Por lo menos Lo que está Hasta ahora ocurriendo Veamos cómo Reportó La suspensión De El gobernador De Brasilia En la voz De América Porque Lula Indica que Este funcionario Pudo haber hecho Más para evitar La tragedia Pero no Cumplió Con lo que La ley Le ordenaba El gobernador Del Distrito Federal De Brasilia Es apartado De su puesto Tras el asalto De una horda De radicales Bolsonaristas A las sedes De los tres poderes En un intento De derrocar Al presidente Luis Ignacio Lula Da Silva La suspensión Fue ordenada Por la Corte Suprema De Brasil Y tendrá Una duración De 90 días Además El Supremo Exigió A las fuerzas De Brasilia Deliberar Cualquier edificio Público Ocupado Invadieron Los tres edificios Y rompieron Muchas cosas Y tristemente Quien debía Haber hecho Algo A nivel Federal Era la policía Militar Del Distrito Federal Que no Hizo Nada Hubo Incompetencia Mala Voluntad O mala Fe De la gente Que se encarga De la seguridad Pública Del Distrito Federal No es La primera Vez Ustedes verán En las imágenes Que la policía Militar Le indica A los manifestantes El camino A la plaza De los tres poderes Hasta el momento Hay alrededor De 300 detenidos Los partidarios De Bolsonaro Defienden Que el partido De Lula Infiltró A los vándalos Con el objetivo De desprestigiar Lo que ellos Llamaron Una manifestación Pacífica Estamos desarmados Esto es gente Del partido De los trabajadores Aseguraba Esta mujer Y por su parte El expresidente Jair Bolsonaro Que se encuentra En Florida Estados Unidos Se pronunció Horas después A través de Twitter Para condenar El violento Asalto Y rechazar Las acusaciones Del gobierno De Lula Da Silva De haber presuntamente Instigado El intento De golpe De Estado Por primera vez Desde su salida Del poder Bolsonaro Se refirió A su sucesor Como jefe Del ejecutivo De Brasil Líderes Líderes De todas Partes Del mundo Condenaron El asalto Y mostraron Su total Apoyo A Lula Da Silva Las sedes Del Congreso Nacional La del Tribunal Supremo Y el Palacio Presidencial Quedaron casi Irreconocibles Por dentro El ministro De comunicación Pablo Pimenta Mostraba en video La magnitud De la destrucción Desde obras De arte Hasta aparatos Electrónicos Fueron dañados Eso fue lo que pasó El domingo Bolsonaro Escribió esto En su cuenta De Twitter En relación A los hechos Que hemos visto En pantalla Y que hemos estado Recibiendo información Desde ayer Domingo Por la tarde Las manifestaciones Pacíficas En forma De ley Son parte De la democracia Sin embargo Las depredaciones E invasiones De edificios públicos Como la ocurrida Hoy Así como las practicadas Por la izquierda En el 2013 Y 2017 Escapan A la regla Agregó que A lo largo De mi mandato Siempre he estado Dentro de las cuatro Líneas de la constitución Respetando Y defendiendo Las leyes La democracia La transparencia Y nuestra Sagrada libertad Además Repudio Las acusaciones Sin pruebas Que me atribuye El actual jefe Del ejecutivo En Brasil Dijo Bolsonaro En la primera vez Que se refiere A Lula Como el jefe Del ejecutivo De Su país Está ahora internado En el hospital Bolsonaro Por dolencia No se sabe De que tipo Pero dicen que Un problema Abdominal Lo cierto Es que Sus seguidores Si destruyeron Edificios públicos Y no Está de más Aunque algunos Se molesten Hacer la comparación Con lo que pasó En el Capitolio Acá en Estados Unidos En donde En donde Bueno Como les digo Algunos Capitolio Se tomaron El Capitolio Y a toda la historia Se la saben Por eso Están Investigando Y poder ir A cárcel A juicio Y a cárcel El expresidente Republicano Donald Trump Exactamente Lo mismo Nada más Que en Brasil Y ninguna Violencia Va a ser De esa manera Nunca va a ser Aceptada Porque se trata De entonces Si me cae bien Entonces Lo que hacen Es correcto Si me cae mal El golpe de estado Y es Este Es irrespetar La voluntad De la población Hay que saberlo Hay que saber Ver las cosas Siempre Dentro de los márgenes De lo que establece La ley Así que Ni una ni otra Es buena Las dos son incorrectas Y hay que llamarlo Y decirlo De esa manera Las reacciones El presidente De los Estados Unidos Joe Biden Indicó esto En su cuenta De Twitter Condeno De esta manera El asalto A la democracia Ya a la transferencia Pacífica Y a la transferencia Pacífica Del poder En Brasil Las instituciones De Brasil Cuentan Con nuestro Apoyo Y la voluntad Del pueblo Brasileño No debe ser Su acabada Espero seguir Trabajando Con Lula Da Silva Dice En su mensaje Aquí está Lo que dijo Rodrigo Chávez El presidente De Costa Rica Que indica La democracia Siempre debe prevalecer El gobierno Siempre La respaldará Internacionalmente Y la defenderá Citando El mensaje De la presidencia De Costa Rica Que dice Lamenta la agresión De la democracia En Brasil Y hace un llamado A respetar El orden Constitucional De ese país Respaldamos Al presidente Lula Albertito Fernández Nos faltaba más Dice El presidente De Argentina Estamos junto Al pueblo Brasileño Para defender La democracia Y no permitir Nunca más El regreso De los fantasmas Golpistas Que la derecha Promueve Luis Lacalle Powell El presidente De Uruguay Dice Lamentamos Y condenamos Las acciones Llevadas a cabo En Brasil Que atentan Contra la democracia Y las instituciones Ahí está El comunicado De la cancillería De su país Vean ustedes Quien está aquí El fantoche Stripper político Andrés Manuel López Obrador Reprobable y antidemocrático El intento golpista De los conservadores De Brasil Azuzados por la cúpula Del poder oligárquico Sus voceros Y fanáticos Lula No está solo Cuenta con el apoyo De las fuerzas progresistas De su país De México Del continente americano Y del mundo Dice López Obrador Que no habla Ni mueve Un centímetro De sus labios Para hablar De la criminalidad Ni la persecución De Ortega Contra los nicaragüenses Producto de la represión Desde el 2018 Gustavo Petro Presidente de Colombia Toda mi solidaridad A Lula Y al pueblo de Brasil El fascismo decide Dar un golpe Las derechas No han podido Mantener el pacto De la no violencia Es hora Urgente De una reunión De la OEA Si quiere seguir Viva como institución Y aplicar La carta democrática Espérenme Porque la primera vez Se ausentaron Después anduvo En un cuchumbaleo Ahí por debajo Para ver si preso Versus el fallo De la Haya Así me gustaría Verlo a Petro De firme En posiciones A decirles ¿Sabes qué Daniel Ortega Párala ya Detenerte ya Y si la OEA No llama A una reunión Para que Ortega Deje de reprimir Y le devuelva Las libertades A los nicaragüenses Que deje de existir Como institución A mi me gustaría Verlo a Petro Ah no Pero es que Como son Son de la misma Calaña Todos estos delincuentes Entonces ahí sí Sigamos con el siguiente Por favor Valga la La redundancia Vamos a ver Después de Petro Apareció Qué lindo esto Qué belleza Si Omarita Castro En nombre del pueblo De Honduras Manifiesto Me apoyo Incondicional Al presidente Lula Frente al fascismo Ya derrotado En Brasil Llamo a todos Los presidentes De América Latina Qué belleza A trasladarnos A Brasil Si fuera necesario Defender la democracia Vaya a defender La democracia Del país Que tiene al lado Donde hay un delincuente Que se llama Daniel Ortega Que es su socio Que es socio También de su marido Y al que le deben favores Por haberlos Cuidado Alimentado Le dieron guaro Comida Todos le dieron Un aniquilado A los A los Celaya Y a los Y a los Meltos Mujeres Todos Cuando Cuando los sacaron En pijama De Honduras Por eso es que La de Nicaragua No le preocupa Le preocupa la de Brasil Porque Es Lula Qué linda La Xiomarita Vámonos Aquí está Gabriel Boric Impresentable ataque A los tres poderes Del estado brasileño Por parte De los Bolsonaristas El gobierno de Brasil Cuenta con todo Nuestro respaldo Frente a este Cobarde ataque Y vil ataque A la democracia Dice Gabriel Boric Que De nuevo Este es como el Como el que quiere ser El fiel de la balanza A mí no me termina De convencer Y aquí vienen Y aquí vienen Los criminales Que No son de ninguna Manera El ejemplo Déjenme decirle Por favor No son de ninguna Manera El ejemplo De democracia En las Américas Vean El títere De Raúl Castro Un señor Un achichincle Que se llama Miguel Díaz Canel Vean lo que puso En su Twitter Condenamos Enérgicamente Los actos violentos Y antidemocráticos El democrático Le dicen a Díaz Canel Que ocurren en Brasil Con el objetivo De generar caos Y respetar La voluntad popular Expresada Con la elección Del presidente Lula Expresamos Todo nuestro respaldo Y solidaridad A Lula Y a su gobierno El que respeta La voluntad popular Y el que respeta El pueblo de Cuba Si es que Hay unas cosas Que son realmente Indecibles En esto Vamos con Con Maduro Ay, ay, ay Rechazamos De manera categórica La violencia Generada por los grupos Neofascistas De Bolsonaro Y han asaltado Las instituciones Democráticas Del Brasil Nuestro respaldo A Lula Y al pueblo brasileño Y que seguramente Se movilizará En defensa De la paz Y de su presidente Que lindo Nicolás El otro Que respeta A los venezolanos Que no les toca Un pelo Que cumplen la ley Que hay elecciones Libres y transparentes Por el amor de Dios Pongamos al otro A este Que se ha convertido En otro dictador En Sudamérica El tal Lucho Arce Que dice Condenamos Enérgicamente El asalto Al Congreso Palacio Tribunal Supremo De Brasil Por parte De grupos Antidemocráticos El democrático Le dicen este también Los fascistas Siempre buscarán Tomar Por la fuerza Lo que no lograron En las urnas Nuestra solidaridad Con el pueblo brasileño Y el presidente Lula Dice Este que Ya vio Que Díaz-Canel Mete preso A sus opositores Ya miro Que lo mismo Hace Maduro Lo mismo Hace Ortega Ya está El mismo Hace lo mismo Son los mismos Cortaditos Con la misma tijera Y hablando De los criminales Del Carmen Aquí está El comunicado En el que Alardean De democracia Los que aplastan Nuestros derechos En Nicaragua Derechos humanos Nuestras libertades Alardeando Aquí está el comunicado Vean ustedes Lo que dice Esta Esta mamarrachada Dice que Condenamos El intento De golpe de Estado Que se está presentando En Brasil Contra el gobierno Legítimamente electo Y va toda La parafernalia Desde Nicaragua Bendita y siempre Libre Y ta 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 Los criminales Ortega y Murillo ¿Ah? ¿Qué les parece? Así están las cosas Vamos a hacer una pausa Comercial Después de esto Vamos con nuestra Entrevistada La doctora Lorena Pérez Maguil Vamos a hablar Del tema Que ha generado Mucha noticia Gran incertidumbre Y preocupación En los migrantes Las nuevas medidas Que anunció El presidente Joe Biden La semana pasada Dando de amplia El parol humanitario De los venezolanos También a los nicaragüenses A los haitianos Y a los cubanos ¿Quién ganó? ¿Quién perdió con esto? Yo creo que todos perdemos Yo creo que todos perdemos Dicen que Ortega Salió del sarcófago Bueno Ahí mañana vemos Que ustedes Quédense aquí Con el saborcito De estar informados Ahí mañana les contamos Con qué estupidez Se salió Esta vez Antes de ir a la pausa Nakatamalnica Nakatamalnica.com Coma Riquísimamente Nicaragüense 100% Nicaragüense Cualquier antojito Que usted tenga Quíteselo Llamando al teléfono 786-488-5553 Ahí está Nakatamalnica Se lo llevan hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá Así que aproveche La oportunidad Deese su gustito Quítese el antojito Que tiene Y disfrute Del sabor 100% nicaragüense Que solamente le ofrece Nakatamalnica.com Pausa comercial Sígale dando me gusta Café con vos El saborcito De estar informado Y manténganos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Hágase Patreon Recuerde que usted Cuando se suma A la familia De los Patreon Nos ayuda a nosotros A ser autosostenibles Pero más importante Que eso es que Mil de nicaragüenses Que no pueden ser Patreon Puedan tener acceso A un programa como este En donde usted se informe Escuche análisis Comentarios Y entrevistas Que le ayuden A estar más cerca De la realidad De lo que vive Nuestra querida Y sufrida Nicaragua Pausa Y ya regresamos Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Podrías aplicar A un acompañamiento A refugiados Para regularizar La estadía En ese país Además de Atención a necesidades básicas Albergue Atención médica Psicosocial Educación gratuita Para los hijos Y capacitación En Costa Rica Busca ayuda U orientación Con ACNUR Agencia de la ONU Para los refugiados Red Fundación Internacional Para los derechos De los refugiados SOS en Nicaragua Colectivo de derechos humanos Nunca más Servicio jesuita a migrantes Centro de derechos laborales Sin fronteras Senderos CEGIL Centro por la justicia Y el derecho internacional Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz